¡Muchísimas gracias! ¡Opa! ¡Muy emocionante! ¡Toma! ¡Ve a llevarme a meterle, boludo! ¡Ve a llevarme! ¡Abre la puerta! 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 Pensaba que no venía Pensaba que no venía Pero aquí me tienes ya ¡Agemos, anda, nos ponen! ¡Lo ven placer, bandera! Aquí en la noche del ¡Vamos! ¡Vámonos a年前, a bailar ahora! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Toma, na, queremos! ¡Toma, na, na, queremos! ¡Sólo queremos! ¡Toma, na, ver! ¡Azoy! Y nos queremos cargar Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Dí могlo que te logra Paralamar Dí el herido que te logra Más chingad Abre la Abre la Abre la puerta Abre la Abre la Abre la porque sabemos que no estás ¡Opa! Se me cayó la pintaca sobrita, perdón, perdón ¡Para, para! ¡Ave la puerta! ¡Que vamos a parar! Pensaba que no venía ¡No! ¡Ven aquí me tienen chaval! ¡Ave la puerta! ¡Que vamos a parar! ¡Ven aquí al programa de espera! ¡Ven aquí al programa de espera! ¡Ven aquí alcohó houses! Si la gente sigue derrumba en vena ¡Ave la puerta! Si la gente sigue derrumba en vena ¡Ave la puerta! ¡Que vamos a parar! ¡Que me da a sentir la caseta! ¡Me da a sentir todo! ¡U trouble! ¡Ven aquí al programa de espera! ¡Que vamos a parar! Bueno, nos esperamos mañana en la tierra de la barra Vamos a abrir la puerta y vamos a parar A ver la puerta y vamos a parar Sigo cantando, sigo conversando Sigo cantando, vamos a abrir la puerta Vamos a parar Desde el serenio de los mejores Se prepara para bailar una vez A ver la puerta y vamos a parar Para bailar la barcelona entera y dejarle a los primeros En la puerta y vamos a parar Mi pena que sentir, mi pena que sentar, mi pena que sentar Usted en la puerta y vamos a parar Vamos a usar, vamos a romper un poco Vamos a usar la puerta y vamos a parar Para bailar la puerta y vamos a parar A ver la puerta y vamos a parar Vamos a parar Para bailar la puerta y vamos a parar Y vamos a parar Queda, mi pena que вкусito hijita ¿Ah, me pena que mueva? E Bridge, mi venida que muena quelevant ¡Está! Queda, mi pena que sounding, mi pena queorial Vamos a bailar Vamos a bailar